Poderosos y poderosas, un cordial saludo. Bienvenidos nuevamente a Grivera Poder en la anatomía. En este caso vamos a hablar de la anatomía del timo, el ángel de la guarda. Vamos a mirar al final por qué la denominación para este importante órgano característico en la primera etapa de la vida humana. El timo es un órgano de topografía cervicotoráxica. Eso significa que una parte del timo la vamos a ubicar en la región más inferior y anterior del cuello. La otra parte del timo, es decir, la mayoría de su masa pisular, se va a localizar en el mediastino superior, por detrás del manubrio external. Incluso una parte del timo en los tres primeros años de vida se puede proyectar por delante del pericatio fibroso hacia el mediastino anterior. Es considerado un órgano liufoide primario, tiene propiedades inmunes, embriológicamente se origina a expensas del tercer arco faringio y tiene propiedades de secreción endocrina también durante la primera etapa de la vida. En esta imagen podemos apreciar un corte o una sección en plano coronal del tórax. Estamos apreciando aquí una parte del pulmón derecho, otra parte del pulmón izquierdo. Recordemos que el espacio entre los dos pulmones se conoce con el nombre del mediastino. En todo el centro del mediastino se localiza el corazón rodeado por el pericardio en un espacio conocido como el mediastino medio. Aquí en este caso no podemos apreciar el pericardio fibroso y su contenido porque está cubierto por el timo, lo que nos indica que está prácticamente ocupando el mediastino anterior y una parte del mediastino superior. Esto nos lleva a indicar que es el timo de una persona con menos de tres años de edad. Poco a poco el timo va involucionando no solamente estructural sino también funcionalmente. Por ejemplo, en la adolescencia vemos un timo en proporción al resto de estructuras del mediastino más pequeño. No significa que el timo disminuya de tamaño, sino que su crecimiento empieza a ser mucho más lento respecto al resto de estructuras intratoráxicas. Nuevamente aquí los dos pulmones, el mediastino. En este caso ya podemos apreciar el pericardio fibroso y el timo se ha relegado un poco a la parte más alta del mediastino anterior y al mediastino superior proyectándose al cuello como lo dijimos al inicio. Aproximadamente hacia los 25 años de vida involuciona completamente el timo. Queda cubierto por un tejido adiposo en la parte más alta del mediastino superior por delante de la vena cava superior, del tronco pulmolar y el arco aórtico formando esta estructura conocida como la grasa retroestrenal de Waldeyer. El eponimo que se le ha dado realmente es un tejido adiposo y no tiene ningún valor de tipo funcional. Esa involución anátomo funcional se va a asociar a las medidas y a las dimensiones y pesos del timo. Por ejemplo, en el recién nacido, el timo tiene un peso aproximado de 5 gramos, una longitud de 5 centímetros, un ancho de 15 milímetros y un espesor de 1 centímetro. Va disminuyendo poco a poco, pero en los primeros 3 años de vida, el timo va ganando aproximadamente 2 gramos cada año. Su involución se va dando progresivamente después del quinto año. Podemos tener actividad tímica aún entre los 10 y los 12 años hacia la pubertad y iniciando la vida adulta, su involución finaliza y se calcula que a los 25 años el timo ya involucionado totalmente desde el punto de vista anatómico y funcional y se ha relegado a ese tejido adiposo que le llamamos hace un momento la grasa retroesternal de Waldeyer. Si hablamos un poco de la configuración externa del timo, es un órgano que está provisto de un cuerpo en la parte central y posterior, que estaría hacia atrás, porque aquí estamos viendo el timo por su cara anterior. El cuerpo se va hacia atrás, separado por esta especie de fisura y hacia los lados está constituido por estos dos lobos o lóbulos, que usualmente son dos lóbulos asimétricos. Cada lóbulo está constituido por unos extremos o polos, los polos superiores que se pueden relacionar con los polos inferiores o con la base de la glándula tiroides y unos polos inferiores que se proyectan hacia el mediastino. Ubicando o relacionando anatómicamente el timo en el cuello, tendríamos que hacer una relación con los diferentes planos tisurales. Por ejemplo, la piel. Sabemos que profundo de la piel encontramos el tejido celular subcutáneo de naturaleza adiposa, un poco más al fondo el músculo platisma, como uno de los músculos cutáneos del cuello asociado a la expresión facial, con estructuras vasculares y venosas como lo vemos aquí. Retirando el platisma, accedemos a la fascia que caracteriza rodeando las estructuras del cuello, la fascia cervical con sus láminas. En este caso, la lámina superficial de la fascia cervical, que le está formando una vaina a este músculo que vemos al fondo, al músculo esternocleidomastoideo. Si nos vamos un poco más profundamente, aparece la lámina pretraqueal de la fascia cervical. En el fondo lo que podemos apreciar son los músculos infrayoideos que hemos retirado y si vemos aquí en esta parte más inferior del cuello, se nos está proyectando una parte del extremo superior del timo. Aquí se puede ver un poco más su relación muy clara, aquí en este caso con la vena brachiocefálica del lado izquierdo. En este esquema, lo hemos tomado del libro del doctor Henry Rubier y del doctor Delmas André, estamos apreciando aquí el timo en el cuello. Primero, miremos las venas brachiocefálicas que se posicionan lateralmente respecto a los extremos superiores de los lóbulos. Podemos mirar el ascenso de las arterias carótidas comunes en medio de la carótida común y de la vena yugular interna. Recordemos que se posiciona el nervio vago, el décimo par craneal y estas tres estructuras rodeadas por una formación que herida de la lámina profunda de la fascia cervical, conocida como la vaina carotidia. Por eso podríamos decir que los extremos superiores del timo se relacionan lateralmente con el contenido de la vaina carotidia. Miramos acá el pericardio fibroso y esta adherencia que se presenta entre los extremos inferiores del timo y el pericardio fibroso corresponde a los ligamentos esternopericárdicos superiores anteriores. El timo aparece rodeado por un conjunto de láminas fibrosas que van a formar una especie de envoltura denominada la celda tímica. En su parte anterior, el timo se relaciona, como dijimos, con la lámina pretraqueal de la fascia cervical, con el ligamento esternopericárdico superior, incluso hay una relación también con la fascia endotoráxica. Posteriormente, el timo en el cuello se puede relacionar con la fascia cervical, ahora vamos a ver un poco con la vaina carotidia, con una fascia tiropericárdica que lo va a colar al pericardio fibroso, como lo estamos apreciando aquí. En la parte lateral y superior, con la vaina carotidia, lateral e inferiormente, con un tejido conectivo mediastinal que estaría rodeando a las venas brachiocefálicas, estaría en relación con la clavícula, con el primer cuartílago costal y primera costilla. En este plastrón visceral, podemos apreciar aquí la tráquea, el sistema de las carótidas comunes, la glándula tiroides, podemos apreciar aquí el timo y su relación acá abajo, el corazón rodeado por pericardio. En esta imagen, podemos apreciar la relación de los lóbulos del timo con los segmentos broncopulmonares, en este caso, en el lado derecho, con el apical, en el lado izquierdo, con el apicoposterior, inferiormente, con el pericardio fibroso. Respecto a vascularización, las arterias del timo van a ser tomadas de las satélites que se encuentren en esos puntos. Aquí estamos viendo los extremos superiores del timo. Reciben sangre de ramas de la primera rama de la carótida externa que corresponde a la arteria tiroidea superior. Aquí vemos la segunda rama de la arteria subclave, la arteria toráxica interna o mamaria interna. También le proporciona ramas a los lóbulos y a las extremidades inferiores del timo. Incluso ramas de la arteria pericardicofrénica también se pueden proyectar acá. El timo tiene una función importante desde el punto de vista inmune con la maduración de los linfocitos que generan inmunidad. El esquema, por ejemplo, de vacunación, la exposición a infecciones, hace que en el niño se vaya generando un esquema de inmunidad que lo va a proteger durante toda su vida. Este es el verdadero ángel de la guarda desde el punto de vista estructural y funcional. Un timo en óptimas condiciones le garantiza a un niño la protección contra cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa o contra la gran mayoría de ellas, las más prevalentes en nuestro medio, y genera una inmunidad que da a perdurar el resto de la vida. Por lo tanto, si nosotros asociamos una agenesia del timo o una alteración estructural en los primeros años de vida, esa protección contra esas enfermedades se va a colocar en riesgo. Agradezco su atención y su tiempo. Nos vemos en una próxima ocasión. Un feliz día. Un abrazo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!